Bueno, nueve de la mañana, veintisiete minutos en el territorio de la República Argentina. Vamos a saludar a través de la línea telefónica al director de salud, al secretario de salud de la Municipalidad Rivadavia, secretario, bien digo, de salud de la Municipalidad Rivadavia, al doctor Aldo Vergara. Aldo, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. Bien, bien. La tenía con el cargo anterior yo, con el cargo de director. Claro, sí, sí, se hace todo un tema, pero bueno, aparte de un cargo que la secretaría de salud, que tengo a cargo varias áreas, y el trabajo es justamente extra muro, es extra hospitalario fuera. Claro, exactamente. Lo que obviamente es coordinado con todas las acciones que se hacen desde el hospital, con Martín, ¿no? Exactamente. Aldo, bueno, charlar un poquito y preguntarte por temas que son hoy de actualidad, como el tema del coronavirus, el famoso coronavirus, pero también preguntarte por el tema del dengue. ¿Cuáles son las precauciones que tenemos que tener con respecto a estos dos títulos? A estas dos patologías, está bien. A ver, primero el dengue. El dengue es una enfermedad viral, pero tiene la gran cuestión del dengue, o es la forma de contagio, que es mediante un vector. Nosotros le llamamos vector a un, generalmente es un insecto, un animal, etcétera, que contagia, ¿sí? Por eso entra dentro de lo que son la zoonosis, o enfermedades contagiadas por vectores de insectos o de animales, o como el chaga, que lo transmite, la vinchuca, ¿sí? Entonces, ese tipo de patología, lo más trascendente es justamente la prevención. Y para prevenir el dengue, tienes que evitar que haya aedes aegypti, que es el mosquito que lo transmite. Los otros tipos de mosquitos, Dios gracia, no lo transmiten, ¿sí? Entonces, y ese mosquito se reproduce en agua limpia estancada. Ese es el concepto básico más importante que hay que entender, que el agua limpia estancada es agua en pequeños recipientes, desde una cáscara de huevo, una tapita de una botella, un balde que juega un chico, cualquier recipiente que contenga agua, eso se transforma en reservores. Las gomas de las gomerías tienen que estar bajo techo, en lo posible, porque cuando llueve se junta agua y es donde les gusta, en ese medio también. De hecho, las trampas para larvas de aedes se hacen ahí, y bueno, junta esa agua y ahí se reproduce. En las lagunas, en los desagües, etcétera, etcétera, ahí no se reproduce la aedes. Por eso es que es peridomiciliario, porque la hembra tiene que justamente picar, tener sangre, para poder desovar, para poder huevear, para poner su huevo, ¿sí? Entonces es peridomiciliario. Por eso es tan trascendente el accionar de cada uno de no tener esos reservorios en el patio. Claro. ¿Se entiende? O en donde sea. Tal cual. Entonces, y luego, donde hay un caso, que ahora epidemiológicamente hay mucho dengue en Argentina, en el norte, en La Rioja, es uno de los lugares que más hay, ha hecho un pico ahí. En La Plata hay dengue, en Córdoba hay dengue. Bueno, entonces, acá todavía no tenemos un caso autóctono, eso quiere decir un caso de infectados acá, o que haya circulación viral a nivel local. Sí podemos tener un caso, si va a Córdoba, si va a La Plata, si va a otro lugar, en donde sí se puede infectar y viene para acá. En ese caso, si hacemos el diagnóstico, lo tenemos que aislar, justamente para que no lo pique un mosquito, un mosquito, perdón, y contagie a otro, ¿sí? Eso es la cuestión. Bueno, desde zonas se hicieron las fumigaciones, etcétera, pero el accionar más importante es el de cada uno, por eso es tan trascendente la concientización de la gente de que no tenga reservorios en su casa. Aldo, ayer una vecina, un oyente del barrio Norte, de familia propietaria, del, perdón, Hipotecario 1, me preguntaba si van a continuar con la fumigación. Yo tendría que coordinar con, no tengo esa respuesta, se podría coordinar con zoonosis y por ahí sí, depende, digamos, el clima es una cosa, ahora está haciendo calor, hay humedad, etcétera, y la reproducción de los mosquitos es mayor. Pero más importante que la fumigación es lo que yo digo del descacharreo, porque si yo fumigo voy por la vía pública, yo no entro por los patios de la casa de la gente. Eso se hace cuando hay un caso y el mosquito creemos que puede, dicen los entomólogos que viaja 90 metros o 100, más de eso no, entonces si hay un caso nosotros hacemos fumigación 100 metros alrededor del lugar para matar todos los reservorios, para que no haya contagio. Ahí sí yo tendría, porque esto es un tema de jurisdicciones, yo tengo que invadir propiedad privada, ¿se entiende? Tiene que ser con la venia de la gente, la gente no me deja entrar a fumigar en los patios. Estoy hablando de un caso, para aislar un caso, ¿eh? No, no se puede hacer, pero sí, digamos, yo paso por la vía pública, el mosquito que es peligroso, que es el aire, lo tengo en el patio de mi casa. Ese es el concepto que hay que entender. Tal cual. Leía y veía con preocupación en la ciudad de La Plata cerca de 20 casos ahí. Sí, 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 sí. Yo tengo la mitad de mi familia o más ahí, y bueno, nada, ellos me dicen, ¿qué hacemos? Bueno, usen repelente, mangas largas de colores claros, y el mosquito tiene más actividad a la mañana temprano y al atardecer. Entonces, a la mañana, cuando concurren los chicos a la escuela y eso, bueno, ponerles repelente y usar, ya te digo, ropa clara de mangas largas. Claro. Generalmente pican las extremidades, en los tobillos, en las muñecas y ahí. Esas son las cuestiones. Hay que tener en cuenta dónde hay, ¿no? Y no exponerse al aire libre y eso innecesariamente. Nada más. En esos horarios, a la mañana temprano y al atardecer. Bueno, Aldo. Y cuando tiene más actividad. Pasamos al otro tema, al coronavirus. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué nos podés decir? ¿De qué forma nos podemos proteger? Está bien. Bueno, a ver, el coronavirus es un virus nuevo, un virus que mutó. Eso quiere decir que cambió, por lo cual el sistema inmunológico no lo conocemos nosotros y el sistema inmunológico tampoco. A ver, en cuanto a qué son las vías de contagio, la incubación, es todo muy... Porque todavía se está estudiando y tiene que ver con los casos que hay y cómo se maneja la epidemiología. Y la epidemiología va cambiando. A medida que va pasando a otros países... A ver, la primera guía que venía decía pacientes que vengan de China o de Wuhan o de Vietnam. Ahora cambió y son de Italia o de España, ¿sí? Entonces, bueno, eso tiene que ver con cómo se va propagando. Es un virus que tiene poca letalidad, menos del 4%, menos del 3%. Lo que pasa es que si infectan muchas personas, esa letalidad del 4% es exponencial. Aumenta, pero por el número de casos. Y lo mismo que decimos con la gripe. Todos los pacientes que tienen inmunodepresión o enfermedades de base, diabetes, obesidad, tabaquismo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, trasplantados, pacientes que toman corticoides en dosis altas por problemas de artrosis, artritis, etc. Y después, en forma normal o natural, hay tres cuestiones que tienen que ver con inmunodepresión fisiológica, por decirlo de una forma. Son los niños, los viejos, los extremos de la vida y los embarazados, ¿sí? Entonces, esos son los que más cuidado tienen que tener y es donde no va a evolucionar bien la enfermedad si se enferman, ¿sí? Que no evolucione bien la enfermedad no significa que tenga mortalidad, no. Pero, bueno, complicaciones como neumonía, internación, oxigenoterapia, etc. ¿Me entiendes? Está. Bien, este virus, ya te digo, la vía de contagio es respiratoria por vía nasal, estornudos o tos, y se está estudiando si puede ser vía digestiva, porque viste que hay algunas teorías que dicen que... A ver, es una zoonosis, o sea, este virus también infecta animales. Todas las enfermedades que se infectan a los animales y el hombre interviene en el medio se llaman zoonosis, chaga, brucelosis, rabia, etc. ¿Sí? Triquinosis, hidatidosis, bueno, todo, escabiosis, todas esas enfermedades, escabiosis no, perdón, ¿eh? ¿Cómo es? Está enfermo el animal y se le transmite al hombre, ¿bien? Entonces uno tiene que evitar ese traspaso. ¿Cómo lo hace? Está habiendo la vía de infección. Si vos me decís hepatitis A, yo sé que es contacto fecal oral, ano, mano, boca, por no lavarse las manos, bla, 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 y en cambio la hepatitis B es por vía de relaciones sexuales, es un informe de transmisión sexual, ¿sí? Bueno, este se cree que puede ser toxinfección alimentaria en primera instancia y ahí mutó y después pudo hacerse persona a persona, ¿eh? Entonces los cuidados son el lavado de manos, el lavado de manos es fundamental, es lo más importante, la gente lo toma como algo banal, pero es muy importante, porque cuando uno tose, contamina la taza, el picaporte, el pasamano, todo lo que yo toco y que el otro toca, entonces yo toco, después me llevo la mano a la boca, me toco la nariz, no sé, en un gesto me toco el ojo y por vía conjuntival también se puede infectar. Entonces, el lavado de manos es fundamental y no cualquier lavado de manos, el lavado de manos que dice la OMS, que es lavarte bien la palma, la planta, entre los dedos, el pulgar, los dos pulgares, debajo de las uñas, la punta de los dedos, el pliegue de la muñeca, y eso en 20 o 30 segundos. Si yo me pongo a contar 1, 2, 3, 4 y me estoy lavando la mano, no es un tiempo banal, es un buen tiempo, 30 segundos o más de lavado, y así como te digo, en la palma, en el dorso de la mano, entre los dedos, los pulgares, las puntas y los pliegues. ¿Viste los pliegues de la mano, Ricardo? Sí, sí. Bueno, vos los ves a simple vista. Bueno, una bacteria es invisible para el ojo humano, es microscópica. Claro. Tienes que usar un elemento de ampliación para verla. Entonces, en comparación, los pliegues de la muñeca, de la mano, entre los dedos, son fostas para las bacterias. ¿Se entiende? Entonces, están metidas ahí y es donde hay que sacarlas. A la bacteria los virus, en este caso es un virus. Entonces, me lavo bien las manos, me tapo con el pliegue del codo cuando toso, justamente porque si me tapo con la mano, después donde toco voy contaminando. ¿Se entiende? Tal y cual. Es el dato epidemiológico. Para eso sirve la epidemiología. Para vos averiguas el paciente, dónde estuvo y si puede estar en contacto con un foco o con un caso sospechoso. Está, está. Así que bueno, simplemente precaución, prevención. Prevención, exacto. En la forma de... Tocer, taparse el pliegue con el pliegue del codo y ante síntomas, consultar. Y bueno, hasta ahora hay un solo caso acá y está en Buenos Aires. Está internado y está aislado. Entonces, hay que estudiar los contactos que tuvo ese señor y hacerles un seguimiento. Que se los deje a 14, 15 días, se les controla la temperatura y si tienen síntomas se les hace los análisis. Tal cual. Ya nos falta. Aldo, quería aprovechar la oportunidad que tenemos de charlar para preguntarte cómo va la obra de los quirófanos ahí en el hospital. Va muy bien, justamente ayer la vi yo con Martín Migorena, con el doctor Migorena. Muy bien, le faltan muy poco, algunos detalles, pero está completa casi. Si no, no tengo, yo no estoy muy al tanto de qué le falta, pero ya, mirá, tiene, está todo el revestimiento, el instrumental, la pintura, la... Ha quedado espectacular, ha quedado muy, muy bien. La instalación eléctrica es como la que necesita un quirófano con toda la reglamentación y la seguridad que tiene que tener. Tiene torres de gases, o sea, oxígeno, aspiración y aire comprimido en torres. Son torres que vienen desde el techo. Entonces, eso asegura, es mucho mejor para lo que es bioseguridad, porque antes vos tenías tubos en el piso, vas, venís, etc. Entonces, todo lo que es bioseguridad, he visto, tiene... Las paredes no están más azulejadas, están con un material que ahora, obviamente, no me va a salir, pero bueno, pero es liso. Es un epoxi, creo que es un epoxi. Tiene todos los, obviamente, los zócalos sanitarios, las dialíticas nuevas, que son las luces especiales, una simple y una doble. Tiene las torres de gases. Tiene, para atención, la neonatura, la animación ahí al lado, ampliaron. No, no, quedó espectacular, quedó muy bien en cuanto a todo lo que es normas de bioseguridad y su instalación eléctrica. O sea, es más, tiene una entrada por el costado para cualquier cuestión de la parte de los paneles. Pusieron los paneles hiperordenados y después tener una instalación vital para lo que es toda la parte de los instrumentales vitales, como es el respirador, etc., y la otra parte que puede llegar a cortarse o no, porque esos tienen UPS y están conectados directos a un equipo autónomo, a un generador propio de eso. No, no depende, creo, más del grande que tenemos adelante. Todo eso hace que sea de primera y de mucha seguridad y de muy buena calidad y el trabajo está excelente. Felicito a todos los que intervinieron desde todos los ámbitos. Yo sé que la comisión es de mayor salud para... Mejor salud para Rivadavia. Está muy bien, yo lo felicito. Yo, por ahí, he participado poco, me han invitado para cuando hemos inaugurado lo de, recuerdo, era lo de oncología, pero sí hay gente que trabaja mucho, muy comprometida, y la verdad han hecho un muy buen trabajo. Los felicito y me alegro mucho que haya gente trabajando para el hospital, de esas ganas y de esa calidad. Está muy bien. Aldo, por lo que me decís, nos falta mucho entonces para la inauguración de los nuevos quirófanos. No, 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 no. Es inminente. Viste que yo soy sincero. Cuando algo se lo digo, cuando no tengo certeza, digo que no sé. Pero yo los visité a los quirófanos ayer, justamente, y es tan impecable y todo esto que te digo, tengo plena certeza, los vi, los vi, los toqué, los miré, los entendí, los apagué. Buenísimo. Todo eso que tiene está muy bueno. Bueno, Aldo, nada, agradecerte mucho los minutos que nos ha dispensado. Pedite disculpas porque en realidad la nota la íbamos a hacer ayer, pero se nos fue la mañana y... Ah, no, bueno, a mí también se me fue la mañana. Y no pudimos, así que nada. Brindar tranquilidad, cuidarse, tener las medidas de prevención, lavado de manos, pliegue del codo, cuidarse, hacer vida saludable, los diabéticos que se pongan la insulina, que se controlen, que caminen, que hagan la dieta, los que tienen alguna enfermedad, que vayan, que se controlen con su médico, y eso es la mejor forma de prevenir y estar preparado para este coronavirus. Buenísimo. Gracias, Aldo. Te mando un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. El secretario de Salud del municipio de Rivadavia, el doctor Aldo Vergara, pasaba en vivo en la mañana de la radio presentado por Panificadora Soldati. Calidad, variedad y atención personalizada nos diferencian. Panificadora Soldati.